Amor, 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 que está herido, herido de amor, huido, herido, muerto de amor, muerto de amor. Te cita a todos que has sido el Ruiseñor, te cita a todos que has sido el Ruiseñor. Pisturí, pisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Amor, 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 que tengo muy mal herido. Cógeme la mano, amor, que tengo muy mal herido, herido de amor, huido, muerto de amor.